En esta parte se viene el ritmo de Chamamé, con acordeón, guitarras, iglosas y zapucay, que nace de lo más profundo, yo he venido a este mundo y aquí estoy para cantar. Me da gusto presentar a todos mis zaparceros, al conjunto los copleros, un sentimiento de amistad. Allá en campo de corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un coro pampa, clave en la tierra su guampa, como insultándole a un overo, se hace un claro junto al monte, iniciándole aquel duelo, hecho embetidas y aguampa, las pezuñas que levantan, el polvo que va hacia el cielo, cuando todo se diluye, como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre, y un pampa menos en la hacienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!